3, 2, 1 Yo tengo que hablar yo de Camilo Realmente hermano yo sé que completo mi camino Porque sé que ganar hoy es mi destino Y voy a conseguirlo a pesar de todas las piedras que hay en el camino Hermano las piedras que hay en el camino Yo eso no me lo creo, yo decido tu destino Y es que hoy vas a perder contra este puer cretino Que siempre te va a humillar hasta el fin de tus sueñitos No voy a perder contigo Básicamente porque sigues rimando con infinitivos Y eso me parece de ser muy disprimente Así que puedes marcharte ya hermano y nos haces un favor Y si quieres te hago un favor Y es eliminarte aquí y marcarte un puto gol Y si quieres yo lo hago ahora mismo No necesito que vengas aquí a demostrar que es algo que nunca he sido Algo que nunca he sido, el mejor desde siempre Follándome a NPCs que van muy carentes de mentes Eres incapaz de soltar algo decente Y es por eso que en 6 Voltes nunca serás referente Hermano no seré un referente Tú tampoco lo eres en verdad De que jefe Tú nunca has sido un referente a toda la gente Y eso lo único que hace es que la gente sea Yo sí que soy un referente Porque llevo ya 5 años en las compes Y siendo el mejor de siempre Y tú no eres tan referente Porque antes de la batalla han tenido que preguntarte Leike y hay dos veces Bueno, eso puede ser Pero eso es normal porque es mi primera vez Es mi primera vez en un parque Y si no te gusta, hermano, cómeme el rabo y encima comparte Es tu primera vez en un parque Y me sabe mal decirte que es la última Empieza a marcharte Estoy haciendo un favor a toda la gente Les ahorro el tener que escucharte Si quieren, no hace falta que me escuchen Simplemente, hermano, tienes la cara del surche Hermano, no sé por qué Saben que es el típico niño que come las chuches en el barco Típico niño de las chuches, pero menudo cretino Tienes la cara del surche, pero después del fentanilo Es que menudo pardillo Sinceramente me das asco Rapear contigo no es ni divertido Es mal que no sea divertido Porque ni siquiera te respondo, primo Pero igualmente, si quieres, te respondo otra vez ¿Por qué? Porque yo hago freestyle Y tú no la hiciste ni una vez ¿Qué pasa? Que me juego un viaje con Scooby Lo siento, primo, te la voy a marcar como Kobe Tú lo sabes, hermano, aunque este Kobe falla Y la voy a marcar al igual que Kobe Bryant Al igual que Kobe Bryant, pero casi falla Y al final lo quemo en las callas Tú no me rayas Manning en la manta raya Y al final es el manta que se raya y se me calla Soy el manta que me rayo Yo soy un orang-bután Y yo, hermano, te he escuchado la hora de Gutan Tú lo sabes, hermano, tú hoy vas a debutar Y en este rap te voy a tratar como mi puta Yo no soy tu puta Vas a debutar y al final te chutan ¿Qué te piensas Gutan? Eres un hijo de puta Que acabará bajo de la nuca Hermano, la verdad es pateo contra la nuca Yo, yo, entonces, ¿qué me quieren decir? Yo rapeando como Gutan, primo Porque mi estilo es Scream Tú lo sabes, rapeando, estoy improvisando Y además te estoy asustando como Scream Yo, tú no me asustas El resultado no me gusta La batalla es puta, es más de fruta ¿Qué doy con la justa o con la madera? Tu barquito va a arder en la hoguera ¿No te gusta? Yo, dime, hermano, dime qué es lo que A ti te frustra mi nivel Te desgusta lo que sé La batalla no es chusta por lo que sé La batalla no es chusta Esto es un pit y después Yo, yo, un pit y después Después de follarte Toda la tarde, todos los parques Los domingos y sample Tú no sabes de eso No eres el interesante En el parque puta te paseo Pierden en plan los vigilantes No soy un vigilante Tú no eres mi amante Soy un nigromante Con skills topante Sigo en arte Con estilo yo contigo el arte Porque soy un cíborg hiperdomable Con estilo tiro del cable Yo, yo, no tira del cable No es un cíborg indomable Es un imperdonable Un indeseable Un chico que lo manda a la concha de su madre Y conmigo es normal que no lo respete Nadie esta tarde Yo, yo, no respeta Eso es lo que veo Me llevo el trofeo Con otro feo Y yo lo troceo Es lo que veo Es lo que creo Me roteo Y te golpeo Yo no soy un diseable Venga y pide tres deseos Yo, yo, pido tres deseos Uno que te calles Otro que lo manden No sé Para allá Fuera del parque Para allá Voy a follarte Hermano Un minuto Para fornicarte Tiempo En tres, dos, uno Yo lo llevo a Joel Y un Tres, dos, uno Temática Barcos El suyo es muy pequeño No da para ser un narco Jaime ¿De qué me estás hablando? Si tiene más visualizaciones Mi salto Tu salto Tiene más visualizaciones De mi barrio Siendo narco Para atacarlo Matarlo Tíate por la borda Para poder contarlo Para contarlo Eso no me sirve Aparte el rap de callejero Que tira simple Es el pajero Que tiene la edad de 15 Mira, si eres tonto Que hasta tu barrio es virgen Porque fumo todos los días Y tu madre es timbre Toca el timbre Venga tío Puedes irte Y distanciarte Te pongo un parte Dicenario Tumblr ¿Qué me decías? Al Jaime Nadie lo conocía Se tiene un tema Donde dice Un biturbo cada día Y ahora cada fin de semana Multa del policía Pero dice Que mi hermano Entonces él Me la pagaría Venga tío Te pasa lo mismo Conmigo Que te fue yo Con las tías Eh Jaime Acéptame el trato Tú eres mi colega Yo te paso el dato Pero yo también Soy pobre Y soy un novato No te pago la fianza Pero te llevo el tabaco No se te da muy mal Pago la fianza Que te han echado Del bar Que no lo sabe la gente Coherente Paloma de paz Ey ¿Qué quieres que te diga? Si tú eres un pamplina Cosas personales En tu rima Si yo a lo de la paloma Te contesto Que a ti te falta tequila Ay Pues nos vamos al Free Lion Y también me lo invitaría Venga tío Porque sé que conmigo Tu pulmón lo apostarías Ey Yo no voy a apostar Y menos a la rula Pero estoy apostando En la cuestión de un hermano Y me ha salido al cero Con pocas dudas ¿Dónde va? Yo tampoco apuesto a la rula Marco Que margas así jalan Venga tío Que tu rima se acaba Pico y pala La cima me espera Tiempo Tres Dos Uno Tiempo 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 Ojo a esos roseros No lo soporto Contigo porto Aporto Tanto al potro Venga tío Yo te conto arresto Tú tienes un tumor Y se nota desde lejos Se nota desde lejos Jaime ¿De qué me hablas? Voy a hacer que te mueras Que luego nazcas Desde el Betis Porque se mete canales Por la banda Y del morao que lleva Se ha caído Y el ojo está panda ¿Y de qué sirve Tirar esa lima Si te has parado A pensarla? Me retiro Un aplauso para Joelius Que viene de Barna Vaya soñato Me metí esta latina Te improviso cada rato Y aparte que me parece Un recurso de niñato Si no recuerdo Lo que tenía ayer En mi plato Pues yo me acuerdo Cuando tenía cinco años Sin dinero Para zapatos Pero con esfuerzo Trabajé Y puedo Comprar tabaco Voy a comprar tabaco Para que se insume en sí También la rata de Monter Para sentir que está aquí Porque es un niñatillo Con cinco años por ahí Se lo pagaban tus padres Su explotación infantil Tus rimas son malas Yo no tomo Monter Porque es repulvera Alas Estamos en la guerra nazi Tú no disparas Esquivo tus balas No be de Monter Porque es medio sucio Y aparte me va a comer Y prepulso No es una lata de Monter Porque se siente el más sucio Para el ser calle Es escuchar Benny Jr ¡Tiempo! ¡Batallos! 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 Claro que sí, muchachos Toda la isla Pero solo hay un ganador De la J.M.T. Entre el arrocero ¡Bravo público! ¡Mérico Suense! ¡Réplica! Última réplica De la batalla Muchachos ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Jaime, muchas gracias Por invitarme un palpitis Pero no te olvidas De esas pintas de friki Tú llevas unas confers Para tu outfit de friki Llevas mucho outfit de skaters Pero haces pocos kickflips Pero voy a silaño Otra vez Y los chupitos Que salen gratis Que soy versátil Primo Que estás quedado Sin datos en el móvil Y me piden wifi ¡Ja, ja, ja, ja! Acéptame el trueque Si tienes toda la edad De estar jugando a los juguetes En el trilayo Yo creo que lo van a hacer RPP Pero no te aceptas nadie Con el polo de ser Pepe ¡Oh! Hermano Esto alumbra más que la estrella Y en tal trilayo Si me miran todas las fallas Y que me dicen Que me invitan a cinco botellas ¡Oh! Que te invitan a cinco botellas Una de ellas ha dicho Que te invita a dos rayas Que te va a pagar todo Cuando con ellas te vayas Lo que pasa Es que la consecuencia Que despiertas de ellas ¡Última! Pero me acuerdo En el portal Y sufría Que no veas colegas Pero bueno Estamos tranquilos Vendiendo kilos Los gramos ya no valen Porque están bajo la mesa ¡Tiempo! ¡Portale! ¡Portale! ¡Poto directo! No me replicas Muerte súbita ¡Sonteo! ¡Público en! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Solo lleva el río cero! ¡Rubido! ¡Pueno! ¡Tiempo! Te va a matar Te mato maniga Te voy a demostrar Como te destruyo A punta de rimas ¿Qué es lo que pasa? Tú me das risa Con ese outfit Tu pelo tiene más grasa Que mi barriga Si tengo más grasa Que tu barriga Será porque es resina Tóxica Quizás te intoxica Quizás te vas A reintoxicación A ver si ahí te reaniman ¡Uuuu! ¿Qué es lo que pasa? Que le gritas al colombiano Y con ese nivel ¿Qué te pasa? Te vas de mano Relajado, tóxico Que si yo hablo en pródigo Hablas con un toxicómano Si hablo con un toxicómano No me lo cuentes tú Que quizás te paralizo Si esto es veneno ninfático Es para no hacerte sentir Ningún tipo de dolor ¿De dolor? ¿De qué me va a hablar? La única forma que me paraliza Es mostrándome una foto Del culo de su mamá ¡Uuuu! Te voy a... ¿Qué hablas? Tú no eres un buen tipo No me agravas No tienes buen estilo Y esos pelitos Me recuerdan A cómo traje el pito ¿A cómo traje el pito? Pues a ver si te acercas Un poquito Porque yo si tuviese peca No me acercaría Ni un poquito Porque lo siguiente Es que tengas enigma Y falta de ideas ¿Qué me hablas? Si para mí tú eres un extraño NPC no te recuerdo Es más ¿Dónde voy a hacer tanto daño? ¿Para qué me traen A ese juguete? ¿Qué pasa en el siguiente? O mejor al muchacho Si me pasen al muchacho Si te hace así Que te da un chito Y un callo Si yo quizás contigo También doy en callo Y no te hablo en calor Pero igualmente te callo Yo... Yo te mato en callo Perico Y hablando de perico Que vas allá Que rico ¿Por qué me pusieron Un oponente como este? Que no voy a insultarlo No me voy a pasar De mal tipo Última De mal tipo Quizás estamos en lo mismo Porque yo tampoco te voy a faltar Al respeto Que para este buen tipo Y que tienes un buen tipo Aunque quizás Para las que ya no vayas a estar rico Tiempo RUIDO Tres Dos Uno Oye Nuria Porque ya no eres rapero Me toca con su skin de dominguero Te crees bueno Y no eres rapero Métete a un sitio Donde te consideren bueno Hermano Que cabrón Me dicen que antes era mejor Pero a ti no Ni Dios Te envidió Hermano Que te pego como Tyrion Como Tyrion Y es verdad Claro que no me lo dicen Aquí sí Porque vas para atrás Antes era mejor ¿Qué te pasó? Desde que vino el Nava Nunca fuiste igual Yo voy para atrás A Three Lions Tuve que volver Como no está en móvil Saco el revólver Saco el revólver Y que hablas tanto de que no sabes ni proponer Ser Three Lions Me hablas lo que Tienes esperando Tres gatas en el hotel Yo no tengo hotel Yo tengo como mucho el banco de un parque Para dormirme Y luego por la mañana despertarme Y salir a venderle a la gente Pero qué te pasa No lo tienes a perder Porque te dejo mi casa ¿Qué coño te parques? Si le tengo ahí Por si luego le pegan en su casa Tú me dejas tu casa Mariconas Y yo te dejo mi droga Y luego Encima No me paga Al final te ganas la hostia Te ganas la hostia Y no le paga Eres tú tonto Te grabo un tema de mierda Y me la regalas Madre mía ¿Qué temas más mierda? Entrando desde el PH Tú eres un jeca Te quedas calladito Que si te doy droga Es porque eres mi amigo Como sigas hablando No te voy a dar ya ni un poquito Ni un poquito Si te lo caso Porque grites más Brother No te van a hacer más caso Háblate que me lo da Porque es mi amigo Pero brother Nadie te ha preguntado Nadie me ha preguntado Y tú Hermano Me preguntas por la mañana Que has desayunado Y yo te digo A tu madre ¡Buah! ¡Buah! He retrasado Haces la mítica Y pierdes contra el jurado Tú me preguntas Que has desayunado Y luego yo te pregunto ¿Qué has cenado? ¡Tiempo! Río papá ¡Tres! ¡Dos! ¡Répica! Ya estamos en la réplica ¡Río! ¡Tiempo! 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 Sin avisar Y yo a ti ¡Una paliza! ¡Hermano! Que te parto El cráneo Y luego la radio La sintonizas ¡Cállate! Que no tienes en esa esencia Una paliza muy halló ¿Con qué referencias? ¡Cállate! Que eres un mierda Eres el mejor del parque Pero yo te pelo Cuando quiera Cuando quiera Que así Te sale como a tu colega Hermano Te voy a palear Parguela Parguela ¿Y tú qué? ¿De quién vas a hablar? La cara que tienes desde ayer Que has perdido el móvil Te me has quedado inmóvil Te voy a hacer Tiritar ¿Qué pasó? Con la base Pero no está mal Creo que se perdió Tu dignidad Mi dignidad es tiritar Es como Las disonantes Estaractitas Que les duelen Porque se clavan Pero no entiende La gente Por eso les pica Me dan igual Las estaractitas Entro incursiones Con bomba táctica ¡Ey! Pegadora Como los porros de María ¡Tiempo! Te dicto en 3 2 1 No, no, no Te explotan ¿Qué onda? Te explotan ¿Qué onda? Te corto en el pillo ¡Como! ¡En 3 2 1 Tiempo David contra Golia ¿Qué pasó? Ahora eres un grande ¿Cuánto antes eras un cabrón? Mejor espabilia Mejor aprieta los botones Que es tu última vida Pero yo soy el puto mejor Lo que pasa es que soy grande A los 12 pegué el estirón Y tú Seguías siendo un tapón El tapón lo destapo Lo destopas Rapeas como un loco Deja de contar tu vida Que no somos tu psicólogo No sé qué vas a hacer Te habrías muerto Si no encuentras un micrófono Eh Mira, cabrón Como fluyo Tú no eres mi psicólogo Pero yo soy el tuyo Hermano Te lo digo en español Y con orgullo ¡Viva Franco! Viva Franco Tiene Alzheimer en menos Y soy tu psicólogo Que pasó antes de ayer Todas las putas vidas Que me cuentas En el su mierda Me lo tiras Y yo te lo tiro también Eh Pero Yo no soy tu psicólogo Soy tu psicocolocón Hermano Esto es antropológico Vengo y te desmorono Me desmoronas Tú tienes la soga Que te mata Poco a poco Y te arrincona De mi amigo Solo me habla De que me venden verde Que pena Que solo me relacionas Con las drogas Te hago la de venderte verde Y luego te digo Entretente Y entre tanto Me la chupa Tu madre Lo hace sobresaliente Tiempo Tiempo Porque también ya En el resultado final Dámelo en 3 2 1 Pasa Muyallos Muyallos Chachos que se vea bonito el video Ya saben como es ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano! ¿Cuál entraba? En 3 3 2 1 Pasa Hermano Yo soy el chú Y te mando para afuera Sabes que voy a ganarte Y al relanzar mi carrera Tú eres el berry Pero me la suda Quien tú seas Voy a ganar Mayor Caner Me representa Dice que va a relanzar su carrera Pero solo vas a lanzar Hall Whips En la pista fiera Lanzas coches de jugueta Eres otro juguete Como en Toy Story Mira ves En la primera En la primera Sabes que yo te gano Me dices que voy conduciendo Claro Yo te gano Y esto es Conducir muy rápido Yo soy el mejor Soy Luis Hamilton Ducha rápido Y rápido Te pones celoso No vas rápido y furioso Eres un parguela pezoso No sé si te ven desde fuera Te queman en la hoguera Por bruja o por frío No sé si serás lo incógnito Lo incógnito Sabes que a mí ya me la suda Tú el incógnito Lo metas y lo usas Sabes que yo Te gano con la estructura No me vas a ganar tú Porque tú a mí me la sudas Sé que te la sudo Ya lo has dicho antes Que no me apetece sudártela Me apetece darte guantazos con creces Hasta que se te acaben las estupideces ¿Cuántas veces vas a repetir que sudas y que apestas? Si que apestas Apestarás tú con esa cara Sabes que yo voy a ganarte en la temporada Tú quieres ganarme Pero eso no va a pasar Claro Porque yo voy a ganarte Y a dejarte lo más claro Claro No sé si lo has conquistado Estás más repetido Que la que se avecina hermano Habla de temporadas Cuántas temporadas han pasado Para que te conviertas de ateo en cristiano Ateo en cristiano Claro que yo te gano Me hablas de la que se avecina Porque de coque tienes tu retraso Sabes que yo te he dado Es amador Porque claro que en esta batalla Tú nunca has follado No he follado No sé si se me hace al antojo Y tu pelirroja Creo que tiene otro retraso Me apetece hacerlo Y el reloj se atrasa Contigo que eres un puto mentecato Un puto mentecato Tú me hablas de la pelirroja Eres Enrique Porque calvo te has quedado Sabes que tú me la sudas Y yo te he dejado claro El león de Montepinar A ti ya te ha boxeado Me ha boxeado Pero a lo mejor Me hablas de pelo Y tu pelo parece un tazón Pero deformado No se pueden echar mis cereales Es porque tantas veces La leche la han echado ¡Tiempo! Río, río, río Por un 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 Tengo agua solo dentro mía Hago lo que quiero Mientras los demás lo ansían Podría ser más frío Tú podrías ser más vía Pero después de esta batalla Vas al hospital con vías No voy al hospital con vías Compañero Ya dije que muero en mi cenicero No necesito que me reanimen El día que intenten reanimarme Ya estaré muerto ¡Vamos! Soy tu cenicero Y yo me río A este paso Tus urnas de cenicero Serán el mío Es porque tiene el doble de sentido Prendo lo que apago Yo me apago a este tío Vos apagás a este tío Pero me parece que estás un poquito confundido Vos morí en el tuyo Yo muero en el mío Antes de que muera Yo mismo me aíslo Eso no tiene sentido Me va a dar un infarto La pregunta no es quién Es cuándo Sabemos que todos vamos a morir Y con suerte será con un leño Encerrado en mi cuarto Mano, si vos sabes el cuándo Entonces vas a morir perseguido O vivir perseguido ¿Hasta cuánto? Mano, el día que lo sepas Contarás el cuánto Ah, sí, yo sé el cuándo También el por qué Te voy a hacer un spoiler Si es vueltas es tú dónde No quieren hacer nada Me voy a poner un disfraz Y a que me llames caronte Mano, si te pones un disfraz Lo único que va a ser Es el payaso Porque estás dando un papelón Y encima estás contando chistes El día que muera Será en mi cuarto Si quieres que te diga Que eres bueno Te toco la mezquilla Me visto de payaso Y te invito a mi alcantarilla No eres bueno Nunca las pillas Hoy no rapea reca Hoy rapea mezquilla Hoy rapea mezquilla El problema es que rapear Así cuando rapea Mongólico mezquilla O más bien cejiña Me llevas pa' la alcantarilla Para las boliñas Ah, para las boliñas Ya hablas de tu tamaño Si la tienes pequeña Con eso no te hago daño Yo no me meto con esa Yo no soy tan extraño Yo me he criado en un monte Soy un ser muy huraño Última Vos sospeas un ser muy huraño Mano, yo me fui Y volví tantas veces Que soy un ermitaño Total, donde me sientan Mi hogar Es donde me hacen daño ¡Tiempo! 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 Público Hay solo un ganador De la Rieca De la Torre ¡Venedicto en 3, 2, 1! ¡Rieca! ¡Rieca! ¡Rieca es tu piqui! ¡Inicia el ancho! ¡Soy con el de aquí! 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 Hermano, eres un puto retrasado Hermano, la cara te la han mirado Estás dinero ganando Cabrón, desde que Podemos está gobernando Que está gobernando Podemos Y lo sabemos Es el IPP Y todos crecemos Pero te lo digo en realidad virtual Tú no vives en este mundo actual Loco La realidad virtual En realidad virtual Tú te vas a desvirgar Hermano, te meto con la derecha de chichipas Cabrón, las ideas hoy se te disipan No se me disipan Yo soy chispas Mira, hay una cosa Y que te pego con el coche Estoy con tu madre toda la noche Y me pregunto ¿Por qué usted se pone gafas de sol toda la noche? Loco, noche o con noche Hermano, acabo con Cristina Pedroche En un Porsche Hermano, estoy atacando cachivaches Hermano, espero que ya actives tu caché Y digo mi caché Y lo sabe yo soy Carmen H Y te lo digo aquí Te pongo en bache Y te lo digo en el chinche Tú no eres caché No le llegas en su tema casi A un tema casi Yo voy con la Yamashi Hermano, me llamas a mí Hermano, yo estoy rapeando más duro que el Camín Yo soy el mejor Alevín Yo he dicho Alevín Y no lo sabes Eres Alvin Entonces no lo puedes hacer aquí Tú lo sabes, Em Sí Tú eres el calzoncillos Porque eres Calvin Yo soy el calzoncillos Me siento en África pues cazo tobillos Hermano, eres un retrasado Tienen la cara de Fortnite, del pescado Yo soy la cara del pescado, la verdad Porque a tu madre la he pescado Y eso es actual Y eso es demasiado Pedazo pinche culero retrasado No Pero te han mirado Hermano, tus padres a ti no te han abortado Porque eres un retrasado Y por ti una cuota han ganado Una cuota han ganado seguro Él perdrá siempre la misma que la que dijo el Libra Siento el social del 28 de esa puta cifra Pilla en el 5 o 20 goles a tu madre FIFA Solo hay un ganador muchachos Será Darko o será Andy Solo uno cierra las llaves de cuartos de final Jurado, público, benedicto En 3, 2, 1 Se lo lleva Darko Ruido para Andy